Hoy una jornada distinta, final de campeonato, no es primera división, no es ascenso, es la final del torneo metropolitano del Servicio Penitenciario Federal. Marcos Paz frente a Seiza, Seiza frente a Marcos Paz, bienvenidos, esto es Fútbol por la Inclusión. Una faceta diferente hoy, no de frente al arco haciendo gole, hoy dando indicaciones del banco. Sí, no, más que nada ayudar, apoyar este proyecto que la verdad que es muy lindo y bueno, en mil de posición, tratar de ayudar, estoy yendo al penal de Seiza prácticamente todos los días. Sí, sí, me doy cuenta porque vinieron con bandera y todo, le clavaron ahí la bandera, ídolo máximo, sos el representante. Sí, cuando puedo lo hago entrenar, cuando no entrenan voy y converso con ellos, tomo mate, fue tal, así que el día de mi cumpleaños lo festejé ahí con ellos. La verdad que es algo, es una posibilidad que me da Dios para poder conocer gente, para poder ayudar y bueno, la verdad que estoy contento, estoy feliz, lo hago porque realmente me gusta, no tengo amigos, lo he conocido todo así a través de haber jugado un partido amistoso con Tristan Suárez, así que contento y feliz y de que ellos tengan esta posibilidad de saber que hay otras cosas, de que cuando salgan afuera tengan la posibilidad de reinsertarse a la sociedad y de seguir por el buen camino. Yo digo que todos nos equivocamos y todos merecemos una posibilidad, así que ojalá que ellos sepan aprovechar este camino, este lugar que le están dando para volver a empezar de cero y hacer las cosas bien cuando les toque estar afuera. ¿Qué se siente como municipio participar de este tipo de cosas que son tan importantes, que generan inclusión, que generan renovación? Bueno, esto tiene que ver con una mirada en relación a promoción de derechos, a reinserción social y qué mejor que hacerlo en este caso con una institución tan importante como es el Servicio Penitenciario Federal, en donde lo que habita es una mirada en términos ideológicos muy similares a la que nosotros trabajamos desde el municipio de hace tanto tiempo, un camino que empezó a transitar Martín Sabatella hace ya 12 años y que me toca a mí hoy presidir esta experiencia aquí en Morón. Y la verdad que lo que creíamos más conveniente era complementar esfuerzo, poner a disposición en este caso un club también tan emblemático de nuestra ciudad, que es el Club Deportivo Morón, para que se pueda disputar esta final, porque entendemos como premisa, como concepción, que el deporte y el fútbol en particular educa, transforma, ayuda a emancipar a la persona, ayuda a reconstruir vínculos, a generar autoestima. Así que por eso inmediatamente nos pusimos a disposición y bueno, una alegría que se esté desarrollando este encuentro aquí en nuestra ciudad. La verdad que para nosotros son actividades que no sé si, digo, también nos llenan de orgullo, pero más que orgullo nos llenan de mucha alegría, digo, porque es una forma, digo, el fútbol de establecer otro tipo de vínculos y otro tipo de relación. En este caso puntual, digo, nosotros lo tenemos como excusa para generar un ámbito donde la familia se pueda vincular en un medio distinto de lo que es el contexto de encierro, de lo que es la tensión de la cárcel, de las requisas, digo, con lo cual, digo, hacer este tipo de actividades, digo, y contar con la colaboración, la verdad que incondicional del club Deportivo Morón, digo, y del intendente que también vino y se hizo presente, para nosotros es muy, muy, porque tiene mucha alegría. ¡Bien! Un día de la hostia, o sea, campeón y famoso, ya todo completo. La verdad es muy fuerte, muy buena la vez y contento porque vino mi familia, mucha gente que está apoyando, que nos siga, también agradezco al juzgado que nos dio la autorización de poder venir y aparte el fútbol y deporte, salud y hace bien, sirve para ser recreativo, creativo, la socialización, así que está bueno. ¿Vos sabés que me llamaba un poco la atención, digo, ustedes todos tienen unas grandes experiencias de vida, no ha sido fácil el camino, y lo veía recién recibiendo los premios casi como nenes, o sea, emocionado, ¿es todo un logro? Realmente sí, contento porque al principio se creó como una idea que no creíamos que íbamos a llegar a la final, menos salir campeón, y ya estar acá en la cancha de Morón, fuera del perímetro del penal, toda la familia disfrutando, y encima salir campeón ya la frutilla del postre, así que contento por eso. Gracias. 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 Gracias.